Para todo el Perú Yo siento que te amo, te amo mucho más No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo Que impida que te diga, te quiero, te quiero Que impida que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo, no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo, no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Porque te quiero mami, te quiero Sigan bailando, sigan gozando Con sabaleta y orquesta Sombras nada más Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocar ese vidrio, en las azules horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Para la señora Irma de Aguirre Sentimiento Javier Zabaleta Javier Zabaleta, tu orquesta Que lejos está mi tierra Tierra donde nací, donde solo hay en sueños Tanta felicidad Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Tanto me hace pensar Lejos no puedo estar Lejos no puedo estar Tiento solo en volver Y nunca jamás dejar La bella tierra donde nací Es mi felicidad La bella tierra donde nací Es mi felicidad J.D. Estudio J.D. Estudio Gracias.